La cuarta expedición científica del Programa Antártico Colombiano, tercera que hacemos con buque de la Armada Nacional, en esta oportunidad asarpó el 15 de diciembre de Cartagena nuestros hombres, más de un centenar de hombres colombianos y mujeres científicos marineros de distintas universidades y un grupo de extranjeros científicos invitados, que llevan 40 días operando en el lugar tal vez más extremo y más remoto del planeta. Ha sido exitoso y lo que vamos a hacer ahora es ir a hacer una verificación de in situ, allá directamente donde el buque está, para mirar el avance, para mirar el contenido de la expedición, el contenido de las investigaciones que se están realizando y poder dar un paso más en esta estrategia nacional, en esta decisión política de Colombia, de manejo internacional de los recursos, Colombia pretende ser un país que entra a las grandes ligas en el Tratado Antártico, que pasa de ser un país consultor a ser un país adherente, donde con el futuro, igual que los grandes países del mundo, se tomarán las decisiones que tienen que ver con el cambio climático, con el alistamiento, con la preservación de los recursos naturales. Entonces esto es una buena noticia, que nos complace contarles a todos y acordarnos siempre que mientras estamos aquí tenemos también hombres de la Marina, científicos, estudiantes, investigadores, empresa, trabajando por Colombia en el lugar de la Antártida.